Hemos planteado decretar en cada una de las subregiones los distritos motores de desarrollo, crear la Corporación Productiva Mirandina y la Corporación de Exportación para ayudar, para contribuir a levantar toda esta potencialidad productiva. El joven bolivariano destacó la importancia de establecer acuerdos con empresarios privados para acelerar los procesos productivos y dar solución estructural a la inflación. Hemos venido reuniéndonos con ellos municipio por municipio. Ellos han estado dispuestos, el sector hotelero, el sector industrial, el sector agrícola, el sector pesquero, nos han dado propuestas y bueno, nuestro compromiso es trabajar de la mano con todos los sectores productivos. Nosotros vamos a convertir a Miranda en el Estado más productivo y el más exportador del país. Por su parte, la clase obrera expresó su respaldo a la candidatura revolucionaria. El Estado de Miranda tiene grandes potenciales que están lamentablemente olvidados, porque este señor que nos desgobierna no se ha tomado la molestia de sacar a flote todo esto. Nosotros somos un Estado de potencia en el turismo, en la producción, en la agricultura. Y Héctor Rodríguez es la gran esperanza que tenemos nosotros para que esa realidad sea así. Hoy los trabajadores de la Fábrica Nacional de Cemento y de todos los valles del Tui nos hemos movilizado hasta aquí, hasta la empresa Covenplan, para brindarle todo el apoyo necesario a nuestro camarada Héctor Rodríguez. Los trabajadores entregaron un documento que detalla las problemáticas de las empresas para que sean consideradas en la futura gestión de Rodríguez. El candidato afirmó que extenderá su mano a los venezolanos con una tendencia política distinta para la construcción de un Estado productivo y de paz. Jordana Chacón, La Noticia.